hola queridos amigos saluda a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo cambiar foto de perfil en zoom de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo al vídeo vamos a ir a la aplicación de su cuando entremos a su nos va a aparecer de esta manera entonces que vamos a hacer vamos a seleccionar la opción que dice configuración luego de darle en configuración vamos a darle donde aparece esta flecha al lado de tu correo electrónico de allí nos va a aparecer varias opciones y le vamos a dar donde dice foto de perfil del perfil seleccionamos allí entonces le damos en elegir foto allí le damos en permitir se va a abrir nuestra galería y buscamos la foto que queremos colocar ok seleccionamos y luego le damos acá si le aparece galería fotos le dan sólo una vez entonces le dan sólo una vez arriba donde dice galería entonces esté acá ustedes pueden colocar seleccionar la foto y le dan donde dice realizado le dan en realizado entonces va a decir por favor espera y como están viendo en este momento ya se ha subido la foto de perfil correctamente en nuestra cuenta de su de esa manera muy fácil y sencilla podemos cambiar la foto de perfil en zoom de una manera rápida estamos acá